A la hora de la mañana lo que estamos viendo es un operativo que comanda la policía en el distrito de La Victoria contra la delincuencia y contra recuperar esta parte de este distrito. Están apoyados además por el personal de la municipalidad. En la zona está Marlo Rojas con todos los detalles. Marlo, adelante. Buenos días, Claudia, Pamela. Estamos viendo justamente en estos momentos a personal de fiscalización, personal de seguridad de La Victoria, que está interviniendo justamente a la altura de la cuadra 10 de la avenida Paseo de la República aquí en La Victoria. Estas personas quienes están en la vía pública, según nos informan, este operativo se va a dar en distintos puntos críticos del distrito para erradicar, entre otras cosas, el comercio informal, también hacer recuperación de espacios públicos y vemos que hay un fuerte contingente también de serenazgo, de los escudos de serenazgo, juntos con la policía para evitar cualquier tipo de impase, cualquier tipo de violencia. Este operativo va a continuar en distintos puntos, incluso según nos han informado también en zonas como Gamarra. Porque es importante este trabajo de la municipalidad y también del personal de La Victoria, porque justamente estas zonas que en estos momentos estamos viendo que son tomadas por estas personas que deambulan en la calle, también generan pues inseguridad, porque muchas veces consumen distintos tipos de sustancias, también dejan desperdicios en la vía pública. Vemos de que junto al personal de seguridad también se encuentra el personal de limpieza de La Victoria, que está realizando la limpieza y la desinfección correspondiente en este punto. Primero estamos viendo a las justamente trabajadoras quienes están realizando el barrido. Ahora, vamos a consultar al gerente de seguridad ciudadana, porque lo que nos informan es que estas personas son, bueno, digamos estos sujetos que suelen a veces consumir sustancias en la vía pública. Aquí se encuentra el gerente de seguridad ciudadana, para que nos pueda explicar, gerente, estamos en vivo para Panamericana. Este operativo es también de recuperación de espacios públicos. ¿Qué es lo que genera esta situación de las personas que permanecen en la vía pública? Esto genera una percepción de inseguridad acá en la calle de Londres, en la cuadra 1 y finalmente en todo el distrito. Gracias a nuestro alcalde Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra, se vienen impulsando estas actividades en distintos puntos que han sido focalizados con la anticipación con la Policía Nacional. Claro, aquí exactamente en la calle de Londres, en la noche, bueno, se vuelve inseguro también porque es tomada justamente por gran cantidad de personas que permanecen en la vía pública en pleno todo que queda. Sí, eso es muy cierto, lamentablemente acá como vemos son personas indigentes, sin embargo se viene coordinando con la Iglesia Cristiana, camino de vida que está justamente acá en San Cristóbal 420. Vamos a escuchar a nuestras compañeras. Sí, justamente eso era lo que queríamos consultar, ¿no? Porque ahí vemos a una mujer que está tirada en el suelo y necesita ayuda, ¿no? No es necesariamente una delincuente, es una indigente que vive en la calle, no tiene casa, seguramente no tiene familiares que quieran velar por ella, no tiene que comer, entonces alguien tiene que velar por ella, no se trata solamente de sacarla de la calle y a ver qué cosa sucede con ella, esconderla, ¿no? Y vemos que tiene un bastón, ¿no? Lo más probable es que no pueda caminar. ¿A dónde se la va a llevar? ¿Cómo la van a ayudar? Claro, gerente, ¿cuál va a ser el trabajo? Porque vemos también que aquí hay muchas personas adultas mayores en este punto como esta mujer que al parecer tiene también una, digamos, dificultad para movilizarse con este bastón. Sí, casualmente se viene coordinando con la Gerencia de Desarrollo Social y de la mujer para que acoja estos casos que son, digamos, especiales. Vamos a intentar, digamos, conversar con ella también para conocer. Señora, ¿qué tal? Buenos días, estamos en vivo para Panamericana Televisión, tranquila, es un operativo solamente que se está dando por seguridad. Nos explicaban también el personal de la municipalidad que van a tratar de trabajar. Señito, ¿cuál es su nombre, por favor? Bueno, realmente, Claudia Pamela, la mamita se encuentra muy afectada, se siente intranquila, pero como nos comentaba el gerente de seguridad ciudadana, todo se está dando de manera totalmente tranquila, sin violencia. Es más, hacemos el llamado también de repente a las autoridades, a la beneficencia pública, si de repente podría atender también. Señora, ¿cuál es su nombre para poder ayudarla también, mamita? Está muy afectada la señora. Está afectada la señora, estaba durmiendo. Señora Rosa, ¿usted hace cuánto tiempo permanece aquí en este punto de la Victoria? Sí, que no tengo dónde ir. Quisiera que alguien me ayudara por llevarme a algún sitio. Se puso de atroces, me duele mucho a mis rodillas. Señora Rosa, ¿usted qué edad tiene? Bueno, 74 años. 74 años, la señora Rosa es una persona adulta mayor y realmente está en la situación de muchas personas, compañeras, muchas adultas mayores que permanecen en la vía pública, en plena pandemia, en el frío. A esta hora está lloviendo, compañeras, podemos ver cómo está el piso totalmente mojado y la señora Rosa está pues descansando aquí. Señora Rosa, ¿a usted ya la vacunaron? ¿Tuvo acceso a la vacunación? Sí, me vacunaron, pero también negativo. ¿La vacunaron? No, 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 no me vacunaron, pero me tomaron pruebas. Ya le hicieron pruebas. Ella ya debía estar vacunada. Ahora, ¿usted me imagino le gustaría estar ya, ser vacunada contra el COVID-19? Ay, no tengo miedo. ¿Tiene temor? Sí. Bueno, señora Rosa, coméntenos su nombre completo de repente para que alguna autoridad que esté viendo ahora Buenos Días Perú pueda de repente identificarla, ayudarla. Rosa María Calderón. La señora Rosa María Calderón. Entonces, hacemos un llamado, estamos aquí en la calle Londres. Lo que nos informaba también la municipalidad es que justo quieren identificar también estas personas para poder, digamos, derivarla con las autoridades correspondientes y que puedan, digamos, tener ese trato que necesitan también, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? En estos puntos, por ejemplo, encontramos en su mayoría jóvenes de 30, 28, 40 años. Para mí es una sorpresa verdaderamente encontrar a una persona adulta mayor que ha sido abandonada por su familia, ¿no? Seguramente debe provenir de acá, debe provenir de algún hogar de acá muy cercano, ¿no? Primera vez que estamos encontrando, como les repito, sorpresa que vamos a gestionar con la Gerencia de Desarrollo Social, ¿no? Para que pueda obtener su vacuna en primer lugar y también para que puedan, de alguna forma, apoyarla en material y con los alimentos, ¿no? Bueno, con esta información, ya lo que nos han referido justamente los miembros de Serenazgo es que le van a tratar de brindar la ayuda. Ya vemos a un policía que está tratando ya de hacer el trabajo correspondiente, de levantarla y nosotros vamos a continuar con el operativo en este punto, junto a los miembros de Serenazgo están ya movilizándose a, digamos, a otro punto del distrito, porque este trabajo es justamente para erradicar el comercio informal, recuperar los espacios públicos, entre otras cosas. También vemos ya la gran cantidad y el despliegue, sobre todo para evitar cualquier tipo de violencia. Si arrepentimos, estamos aquí en la calle Londres, justamente a la altura de Paseo de la República. Vamos a ingresar a uno de los vehículos. Estamos en vivo para Buenos Días, Perú. Con cuidado. Ahí nuestro equipo se está montando a uno de los vehículos de la municipalidad para continuar el operativo. Estamos ya viendo ya a los patrulleros que están alistándose ya para partir, digamos, hasta el otro punto. Vemos, compañeras, por ejemplo, de este lado, que ya hay, digamos, gran cantidad también de miembros de fiscalización en la tolva. Atrás hay un camión también, porque no solamente es la intervención, la fiscalización que se va a hacer en este distrito, sino también la desinfección de áreas que podrían ser focos de contagio de COVID-19. Áreas donde, digamos, se ubica el comercio informal y también situaciones como la que hemos visto. Lo que nos han referido es que la señora Rosa en estos momentos va a ser derivada por personal, también por el personal respectivo. No es una persona adulta mayor que no ha sido vacunada. Ya hemos partido, estamos ya rumbándonos ahora con dirección a la avenida 28 de Julio. Pero, como sabrán, estos operativos son, digamos, de alguna manera sorpresivos. No se puede informar el punto exacto para no sorprender, digamos, para que el operativo sea totalmente eficiente. Trabajo e inteligencia. Ya hay personal de los patrulleros de la fiscalización y también hay personal también de la Policía Nacional para, digamos, cualquier intervención que sea necesaria o para evitar, digamos, que la situación pase a mayores. A esta hora de la mañana lo que podemos reportar aquí en, digamos, en la victoria, en la avenida Iquitos. Estamos exactamente en la cuadra 12 de la avenida Iquitos en vivo para Buenos Días Perú. Hace bastante frío realmente. Ahora, digamos, aquí en la avenida Iquitos con el cruce del Girón Italia, los miembros de Serenago están doblando en U. Bueno, están ya, han acelerado un poco el paso y van a llegar a otro punto donde también realizan muchas veces, o donde muchas personas permanecen en la vía pública. Han prendido ya las circulinas, por lo que podemos escuchar. Estamos exactamente en el cruce del Girón Italia con la avenida Iquitos, llegando ya al segundo punto de la intervención. Según nos informan, ya estamos a unas tres cuadras del segundo punto de la intervención, compañeras. Repetimos la información para todos los que en estos momentos se están conectando en la señal en vivo de Buenos Días Perú. La Municipalidad de La Victoria está haciendo este recorrido con el equipo de Serenazgo de Fiscalización de Seguridad Ciudadana junto al equipo de la Policía Nacional. Han llegado ya exactamente aquí a la altura de la cuadra 12 de la avenida Iquitos, donde, bueno, justamente se ubicaban estas dos personas que en estos momentos, al ver ya el operativo, han comenzado a retirarse. Son, al parecer, recicladores porque tienen, bueno, un vehículo. Un triciclo. Y lo que nos informan es que justamente ya van a moverse a otro sitio en estos momentos, pero vemos muchas veces cómo, digamos, están estas áreas. Marlo. Ya, sí, vamos a bajar. Baja con cuidado. Sí, las escuchan, compañeras. Sí, justo ahí veíamos entre la basura que quedó estos papelitos, ¿no?, que es en donde va, pues, la pasta básica y es evidencia de que efectivamente consumen, ¿no? Bueno, cuéntanos en dónde exactamente te encuentras. Parece que están bajando hacia un costado de la vía expresa. Sí, miren, estamos en este pasaje que realmente es muy pequeño, muy reducido. Y es muchas veces, bueno, aquí donde permanecen, digamos, distintas personas, algunas sin mascarillas. Realmente vemos que es un pasaje muy reducido y ya están regresando personal. Los miembros de Serenazgo van a movilizarse a otro punto. Tengo entendido que va a ser por la área de 28 de julio y van a comenzar a recorrer esa zona. Vemos también al personal también de limpieza porque se hace la fiscalización, se hace el operativo, pero también se hace la limpieza y desinfección donde, claro, compañeras, donde aquí estábamos viendo hace rato que había, digamos, algunos desperdicios, papeles, otros tipos de residuos, ya está quedando la zona mucho más limpia. Y ahora continúan avanzando ya los miembros de Serenazgo. Vamos a subir nuevamente al vehículo para continuar el operativo. Continúa el operativo, entonces nos informa. No, porque acá se han ido. Ya, vamos a continuar con el operativo. Sí, y en paralelo la limpieza, ¿no? No solo retiran a las personas que encuentran en este lugar, sino también el personal de limpieza de la municipalidad comienza a recoger todo. Hay personas con mochilas, con el líquido desinfectante y comienzan a rociarlo, ¿no? Ahí vemos a los efectivos trasladándose hacia otro punto y lo que hay detrás seguramente es un trabajo de inteligencia que ha mapeado bastante bien las zonas, que ha reconocido algunos problemas ahí, que ha recogido también, por qué no, las denuncias de los vecinos y están intentando movilizarse de esta manera. Ahí vemos, si bien es cierto, es un operativo que tiene como objetivo la inseguridad y demás, se van a encontrar con eso, ¿no? Indigentes, gente que no tiene dónde vivir, gente que, como vemos, arma cartones y demás en cualquier esquina, muchos de ellos detrás, droga y demás, como veíamos en las otras esquinas. Y ese es, finalmente, el objetivo que tiene la policía y el personal de fiscalización. Pero hay gente vulnerable como la señora Rosa Calderón que veíamos al inicio. Y ahí están, ¿no? Nuevamente los papelitos, la basura, el caos que generan en cualquier esquina. ¿Qué calle es esta, Marcos? Así es, compañeras. Vemos exactamente ya en imágenes, esta es la calle Francia, con el cruce de la avenida Paseo de la República. En la República vemos que en estos momentos había personas que estaban descansando aquí en la vía pública. Vemos algunas colchas, algunos papeles, vemos incluso un calzado. Más aquí podemos apreciar que hay, bueno, residuos orgánicos como cáscaras de plátano, algunos plásticos. Y, bueno, vemos también que es un trabajo realmente riesgoso para el personal de limpieza, compañeras. Exactamente. Que tiene que, digamos, recorrer distintas zonas porque muchas veces se encuentran también mascarillas. Y, bueno, ahora ya vemos a esta señora que pertenece al equipo de limpieza pública de la municipalidad, que está ya realizando el recojo de estos desperdicios, de algunos papeles. Y, posteriormente, se va a hacer la desinfección de este punto. Vamos a conversar nuevamente con el gerente para que nos amplíe más la información. Porque, gerente, ¿qué tal? Estamos viendo que la fiscalización se hace en paralelo también a la desinfección, a la limpieza de los espacios públicos. Sí, eso es muy exacto. Siempre sucede esta situación. Nos acompaña la gerencia de medio ambiente. Y se coordinaba, pues, con el gerente y con nuestro alcalde, que está totalmente predispuesto para realizar este tipo de acciones, ¿no? Gerente, ¿cuáles son los puntos más críticos del distrito donde se ubica el comercio ambulatorio, informal, y también donde sucede esta situación, ¿no?, que las personas permanecen en la vía pública? Tenemos acá, en Luna Pizarro, el centro comercial del Mañanero, en la cuadra 1, 2. También está controlado en estos momentos. Hay personal ahí que ya están haciendo labor de fiscalización y control de comercio informal. Bueno, nos informa que continúan ya el operativo. Se están comenzando a desplazar ya al siguiente punto. Vamos a subirnos a un vehículo de patrullaje porque ya nos informó, ya nos dio la señal, el gerente de seguridad ciudadana, que continúa este operativo. Nos vamos a movilizar a otro punto. Subimos, entonces, a la tolva de un patrullero. Vemos ya que el desplazamiento se está dando de manera muy rápida y muy ordenada también. Hay que dar algunos detalles también, compañera Claudia Pamela, que los miembros de serenazgo, de fiscalización, de limpieza de la municipalidad, al igual que también de la policía, se han congregado desde muy tempranas horas, desde las 6 de la mañana, ya listos, formando, organizándose, para poder realizar la recuperación de los espacios públicos, para poder desinfectar, porque como lo habíamos informado también, estos puntos donde muchas veces las personas que no tienen dónde dormir, permanecen, descansan en la noche, también terminan con residuos orgánicos, como hemos visto, algunas gáscaras de plátanos y otro tipo. Entonces, muchas veces pueden también convertirse en focos infecciosos, en plena pandemia. Hay que recordar, Claudia Pamela, ustedes recordarán que a inicios de la pandemia, el Distrito de la Victoria fue uno de los más afectados, justamente con la gran congregación de ciudadanos, quienes tenían que viajar a otras partes del Perú, y que permanecían en la calle, en la vía pública, que tenían carpas. Ahora estamos ya por el Girón Canta, estamos por el Girón Canta, exactamente a la altura de la cuadra 10 del Girón Canta, continuamos nosotros avanzando, no nos han informado exactamente cuál va a ser el siguiente punto, pero estamos en el Girón Canta, con rumbo a la avenida 28 de Julio, estamos en la cuadra 9 ya del Girón Canta, vemos adelante, hay un personal motorizado de la Municipalidad de la Victoria, quien está guiando este operativo, que se está dando ya desde muy tempranas horas. Buenos días Perú, por supuesto, en coordinación también con la Municipalidad de la Victoria, para llevarle la información más veraz y oportuna, en el lugar de los hechos. Sí, Marlo, Isabel. Estamos ya a la altura de la cuadra 15 de la avenida Iquitos, compañeras. Sí, lo importante de esto es con qué frecuencia se va a hacer, porque muchas de las personas que hoy han desalojado de la calle, a los dos, tres días, pueden regresar, porque en efecto no tienen dónde ir, porque deambulan por la calle. Sería importante también recoger la estrategia, finalmente, de quienes hoy están liderando este operativo por las principales calles de la Victoria. Claro, según nos han informado previamente off the record, nos comentaron que este operativo se va a estar llevando de manera más continua. No nos han dicho con qué, digamos, periodicidad se va a dar. No nos han dicho si van a ser dos veces a la semana o todos los fines de semana, pero lo que nos han informado es que ya han coordinado con la Policía Nacional para incentivar aún más, digamos, distintas acciones de seguridad ciudadana en el distrito, porque hay que mencionar también que la Victoria es uno de los distritos más afectados por el comercio informal, compañera del comercio informal, y digamos, y estas personas que muchas veces se ven entre la necesidad y la informalidad, más aún en plena pandemia, donde muchas personas han perdido sus trabajos. Estamos ya en la avenida Manco Capac, hasta donde ya están llegando personal de serenazgo. También hay algunas personas de muy tempranas horas que se sorprenden, digamos, por el operativo. Marlo. Vemos que el tránsito a esta hora aquí en la avenida Manco Capac ya está aumentando poco a poco. Las escucho, Claudia y Pamela. Sí, lo que tú mencionas es importante, son los vecinos de la Victoria los que tienen que sentir que su autoridad está presente, porque aquí también lo habíamos denunciado, que por mucho tiempo este distrito parecía abandonado, pero qué bueno que el nuevo alcalde esté tomando las riendas y demuestre que está trabajando por sus vecinos. Yo te pido que te agarres bien, porque veo que están yendo cada vez más rápido. Pero entiendo que este es un operativo relámpago, que ellos han identificado los puntos y tienen que llegar rápidamente antes de que se pase en la voz, ¿no? Y por eso tienen que hacerlo con bastante rapidez, pero siempre con seguridad. Y efectivamente ya estamos aquí al costado de la plaza Manco Capac, que la vemos cerrada, porque hay trabajos de refacción que se están haciendo en la zona. Marlo. La línea 2. Sí, estamos ya, digamos, en la avenida Manco Capac, que exactamente ya por llegar al cruce con el Girón García Naranjo. Este operativo, bueno, se está dando también en paralelo, porque hay un poco de tránsito. Hay personal de la Policía Nacional quienes están realizando los trabajos para agilizar y para que los patrulleros de Serenazgo puedan transitar de la manera mucho más rápida. Porque hemos visto ahorita, mire, se ha detenido este bus de transporte público. Esto ha detenido un poco también el paso del patrullero en el cual nos encontramos. Han encendido las circulinas para agilizar el tránsito. Estamos ya en el cruce de la avenida Manco Capa con el Girón Antonio Raimondi ya llegando a la vía expresa Grau, a la avenida Grau, donde hay gran cantidad de comercio informal. Atención, porque ya en breves segundos estamos llegando a la avenida Grau, donde se va a realizar este trabajo de operación junto con la municipalidad. Miren la gran cantidad de tránsito que ya, digamos, se forma a esta hora aquí en la avenida Manco Capa. Hay que mencionar y hay que reiterar el trabajo que ha estado haciendo la municipalidad hasta el momento. Claudia Pamela, exacto. Es una de las zonas más comerciales del distrito, justamente el límite con el cercado de Lima y también una de las zonas que ha estado en conflicto durante gran parte de la pandemia. Compañeras, nosotros recordemos cuando, digamos, en este punto se daban los operativos diarios todas las mañanas, junto a la Policía Nacional, junto al personal de Serenazgo, que estaban tratando de erradicar el comercio que incrementó durante la pandemia porque muchas personas han perdido sus trabajos, sus empleos y otras han perdido incluso familiares también en este punto. Claudia Pamela. Así es, Marlo. Quédate ahí, siéntate en la parte de abajo de la camioneta, siempre seguro y cualquier momento regresamos para seguir informando sobre este operativo que se ha desarrollado desde hace varios minutos ya en la Victoria. Vamos a ir con otro.